qué tal bienvenidos una vez más al servicio informativo de cutral cual instante esto es noticias en cinco minutos edición central de jueves 10 de junio del 2021 y ya mismo sin más demoras comenzamos juntos a transitar la información porque lo que empezó como una investigación por violencia de género terminó en el secuestro por parte de la policía de un arsenal los detalles los tiene nuestro compañero piero dilena investigaban una causa de violencia de género y hallaron un arsenal en plaza huíncul secuestraron ocho armas de alto poder de fuego y más de 100 municiones en el parque termal la curva de la ciudad de plaza huíncul por el episodio hay cinco personas demoradas una de ellas es un pampeano con un pedido de captura de su provincia por un homicidio y robo calificado ocurrido en el año 1987 en otro de los temas un dato alentador en las últimas horas no hubo muertes por covid 19 en las ciudades y además hay respiradores disponibles en el hospital lo cuenta nuestra compañera andrea vázquez la buena noticia del miércoles a través del parte de epidemiología que brinda el hospital de cutralco plaza huíncul dio cuenta que no hubo ninguna persona fallecida por coronavirus 46 están hospitalizados 15 de ellos necesitan de la asistencia respiratoria mecánica y hay cuatro pacientes que están repartidos entre la guardia y los trailers y recordar que si tenés que realizar estudios auditivos tenés que ir a suono en los groselleros 764 en cutralco vas a encontrar todas las marcas las mejores marcas en audífonos y además cuentan con servicio técnico a domicilio a cargo de la fonoaudióloga sandra bandalda podés llamar también al 2995-271-961 y seguimos con la información porque en la comarca funciona la red de abordaje comunitario contra el cobi 19 como trabaja la rack el testimonio es de fabiana sánchez una de las integrantes hay muchísimos pacientes por ejemplo cada grupo está coordinado por un voluntario que ya viene desde el año pasado trabajando y aproximadamente los coordinadores tenemos entre 5 o 6 personas como voluntarios esos voluntarios están atendiendo de 4 5 6 casos este y los que se van sumando por día entonces fíjate la cantidad de casos que tiene sólo un grupo si es muchísimo hemos atendido familias de 7 personas de 10 personas incluidos niños breve para tener información para que pases a buscar tu picada por oro negro almacén en avenida del trabajo 485 en pleno centro de cutralcó vas a encontrar la más amplia variedad en quesos fiambres y vinos todo eso y mucho más en oro negro almacén y siguiendo con el foco de la información finalmente el enim hizo efectivo el millonario aporte económico para la compra de insumos para el hospital complejidad número 6 los detalles los tiene piero dilena el enim giró 10 millones de pesos para que cutralcó y plaza wincul compren insumos para el hospital el ente confirmó el desembolso correspondiente al aporte no reintegrable de 5 millones de pesos para cada municipio que fue solicitado mediante los consejos deliberantes de las dos ciudades para la compra de contenedores de oxígeno el hospital solicitó 15 equipos y el monto total supera los 10 millones pero la diferencia deberá abonar la provincia a través del ministerio de salud antes de actualizar los datos del kobe 19 en nuestras ciudades tené en cuenta seguir cuidando tu corazón por eso el doctor nicolás gambaza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios seriedad y confianza saca tu turno telefónicamente al 29 42 6 64 49 y por whatsapp al 29 42 369 226 las cifras del kobe 19 en nuestras ciudades según el reporte más reciente del hospital complejidad media tenemos 15 casos nuevos son 48 las personas recuperadas y el total de activos entre ambas localidades es de 625 por otra parte los casos nuevos en toda la provincia son 504 y el total de contagios activos en todo el territorio neuquino es de 5.356 y la sugerencia es que pases por la tienda virtual de anadel calzados anadel deportes allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria todos los talles y modelos y además compras desde donde sea la web www.calzadosanadel.com.ar según la autoridad interjuridiccional de cuencas la situación meteorológica para este viernes tendremos cielo cubierto nublado máxima de 17 grados centígrados mínima de 9 viento del oeste a 20 kilómetros por hora las ráfagas podrían llegar a los 43 kilómetros por hora buena temperatura para terminar la semana punto final para esta edición central de noticias en 5 minutos el panorama informativo de cutralcó al instante gracias como siempre por estar del otro lado los esperamos mañana por esta misma plataforma y no se olviden siguen informados minuto a minuto a través de la web www.cutralcó al instante punto com y de todas nuestras redes sociales que tengan un excelente descanso hasta mañana y